El Ceuta juega mañana un partido crucial para sus intereses ante el Jerez fuera de casa. El técnico Juan Ramón Martín se ha mostrado tranquilo en la rueda de prensa previa al encuentro a pesar de las circunstancias. El entrenador ha hablado de la cara B ofrecida ante el Lebrijana, que espera no vuelva a repetirse. Faltó un poquito de intensidad, no sé si debido al cansancio del partido de Algeciras o demás, pero es verdad que el equipo no estuvo, fuimos la cara B del Ceuta y en Algeciras fuimos la cara A. Así que sacamos toda la misma conclusión, de que sin intensidad no se ganan tercera división. Y como tú has dicho, eso es innegociable, sobre todo en mis equipos y ellos lo saben. Quizás ha sido, junto con la primera parte o minutos del partido del Cádiz, el partido con menos intensidad y más desacertado que hemos tenido. Pero bueno, yo creo que hay que pasar páginas y hay que olvidarlos. Con tal y con eso estuvimos para mínimo empatar el partido, incluso más ocasiones que ellos. Lo que pasa es que hay que pasar páginas, hay que olvidarlos, hay que sacar conclusiones de lo mal que hicimos las cosas o las cosas que hicimos mal, perdón, y que no nos pasen en este partido porque va a ser un partido de mucha intensidad, de mucha concentración y un campo bastante pequeño, con dimensiones complicadas y con terreno de juego complicado y habrá que emplearse al máximo. El del Jerez será un partido clave, aunque Juan Ramón considera que tanto él como los jugadores tienen la misma presión que siempre. Bueno, presión la de siempre. Yo creo que la profesión de un entrenador, de un futbolista, pues la presión la lleva siempre uno. Desde el minuto uno que empieza la pretemporada al segundo último de temporada, pues entrenadores, jugadores están expuestos a dar el máximo de sí, a dar el máximo trabajo y los resultados son importantes y es lo que priva en esta situación. El equipo jugará su segundo partido en apenas cuatro días y el técnico cree que está recuperado física y mentalmente. El trabajo hemos dedicado a ello, sobre todo al trabajo de recuperación física, al que el equipo llegue en las mejores condiciones para el partido de Jerez. Sabemos que son pocas horas, pero bueno, también para ellos, ellos también jugaron y el cansancio para los dos equipos. Yo creo que no hay que tener excusa en eso. Es cierto que habrá un equipo u otro que llegue en mejores condiciones físicas o peor, pero el cansancio creo que va a haber para los dos porque son tres partidos en siete partidos. Es cierto que en el tema emocional y psicológico también hemos trabajado con ello. Es importante también que el equipo esté mentalizado y sabiendo que las cosas durante muchos partidos las hemos hecho bastante bien y seguirlas en mi línea de trabajo y seguro que el gol va a entrar, los resultados van a llegar y vamos a sumar pronto de tres en tres. Esperemos que mañana ya sea la primera que es muy importante para nosotros y seguro que el equipo, vuelvo a repetir, va a coger rápido como el año pasado la segunda vuelta la senda de las victorias y nos vamos a situar ya mismo en puestos privilegiados. Su fiancerá baja mañana y Shakir casi está descartado, por lo que se prevén algunos cambios en el once. Su fiancerá es segura, de Shakir tengo que hablar con él ahora en el vestuario. La verdad es que hoy no ha podido entrenar bien, pero hablaré ahora al final, lo verá el asfixio también y tomaremos una determinación de aquí a mañana. Nos quedan 24 horas todavía y esperemos que si está bien que juegue y si no está bien, pues esto es fútbol. Quedan todavía 24 horas y puede pasar cualquier cosa. Es cierto que tampoco se trata de cambiar mucho en el equipo y demás. Yo creo que hay gente que lo están haciendo bastante bien, que hay que confiar. Es cierto que este campo tiene unas determinadas características y unas determinadas dimensiones, quizá para un jugador mejor que para otro y habrá que tenerlo en cuenta también. Pero es cierto que hay que jugar en todos los campos, en todas las superficies y en todos los lugares para estar arriba. El Jerez será un rival duro, pero el Ceuta debe enseñar sus señas de identidad en cualquier campo. Lo cierto y verdad es que nosotros tenemos que con nuestras señas de identidad, nosotros somos el Ceuta y a nosotros nos tienen que respetar en todos los campos. Nosotros tenemos que ir a Jerez como si fuera el último partido, la última final para nosotros, porque así tenemos que ir partido a partido, como transmitimos el año pasado la misma filosofía. Y aunque ellos lleven una senda de victoria en las últimas jornadas positivas, nosotros tenemos que ir sabiendo que somos el Ceuta y que a nosotros nos tienen que respetar en todos los campos y tenemos que ir a muerte en todos los campos. Para Juan Ramón este enfrentamiento es para hombres de verdad. La verdad es que se trata de un partido de cometer pocos errores, de estar concentrado los 90 minutos al 100% y de no dar facilidades al rival. Partiendo de esa base después tienes que ir a ganar el partido. Pero es primordial estar los 90 minutos metido en el partido, intenso, no cometer errores individuales en ningún momento, defender y atacar en las dos áreas. Y yo creo que va a ser un partido para hombres, un partido para hombres de verdad, en un campo complicado, difícil y ante un rival que lucha igual que nosotros, por estar entre los cuatro primeros. El entrenador astigitano cuenta con el apoyo incondicional de la directiva, como ha dejado ver el propio presidente Luay Jamido en rueda de prensa. Eso hace que el técnico se encuentre tranquilo, pero con más ganas de seguir trabajando. Desde que llegué aquí me he sentido muy identificado con ellos. Yo tengo una confianza de ellos enorme y es cierto que la valoración que me dan ellos para mí es impresionante. Ellos saben que yo aquí me estoy dejando el alma. Yo más trabajo, lo hablaba el otro día con el cuerpo técnico y con ellos, creo que no se puede hacer, horas de entrenamiento, horas de preparación de entrenamiento, horas de post-entrenamiento, de prepartido, de preparar vídeos, de preparar el informe, de preparar rivales, de preparar powerpoint, de todo, de estar lesionado, de estar con el aficio, de estar... Ellos saben que el cuerpo técnico, no solo yo, yo soy la cabeza del cuerpo técnico, es cierto, pero que hay personas por detrás como Ischam, como Mohamed, como Luis, como los Nuria, no sé si me... Yuyu, los delegados, que se están dejando el alma. Y bueno, lo que ha hecho el presidente, pues la verdad que me enorgullece, me enorgullece y me gusta, porque al igual que ellos me dan esa confianza, yo se la quiero transmitir también a ellos. Yo creo que es un club que está haciendo las cosas bien, partiendo de la cabeza del presidente, que se está dejando el hombre el alma, porque este Ceuta sea un club digno, porque este Ceuta sea un club que los jugadores cobren al día, porque este Ceuta sea un club que los jugadores se paguen los pisos, se paguen las comidas, como se están haciendo. Y yo creo que esa es la base principal para todo, para que el futbolista de fuera o el de aquí de casa, de Ceuta, venga sabiendo que tiene asegurado lo que tiene asegurado y la palabra del presidente, y eso es muy importante. Y yo creo que hay que dar la cara por este hombre y por toda la Junta Directiva, porque, como he dicho anteriormente, se están dejando el alma y los jugadores, y yo a la cabeza, pues nos tenemos que dejar el alma por ellos también. Gracias.